INTRO Va muy bien ahí Vamos a conservar Vamos a jugar esa Tierra Blanca Ok Pensé que salía a girar Ah, tres o más llanuras Está bien O si no hubiese bajado esta Ok Bueno, estamos jugando con una Mono White y él está jugando con una Mono Grim Ahora vamos a bajar el Axos, próximo turno vamos a bajar el Ángel de la Vitalidad Después en el próximo turno si ya vamos a tener otra tierra más El Arconte Doble Arconte podemos hacer Ahí vamos a bajar a Daxos 2-2 Muy bien Ahora seguramente va a bajar a su Bestia Enamoradiza Ok Ahora yo creo que vamos a jugar el Arconte si ya bajó así Así que más o menos vamos ganando vida Y él más o menos nos va haciendo dos puntos Bueno Yo creo que ya tendría que pasar Y él más o menos nos va a bajar a su Bestia Enamoradiza Bueno, estamos esperando por él Que no sé lo que está haciendo Espero que no le haya Sí, está ahí porque está cambiando los colores Está haciendo así Como cositas así Ahí está Muy bien Vamos a bajar El Ángel de la Vitalidad Ahora hago un ataque con el 5-5 Creo que lo voy a dejar pasar Porque si no No quiero que mate criaturas Ahí está Ganamos una vida Ganamos una vida No sé si Es él el que está lento o soy yo Pero Ahí está Ganamos una vida Ahora Sin ataques Muy bien El Gran Combrech Muy bien Él va a ganar dos vidas ahora Gana dos vidas Y roba una carta Ataca Bien Me ataco con la Bestia Enamoradiza Vamos a ver Que onda Sin bloqueos Ahí está 17 puntos Lleva a pagar las tres vidas Apagamos a tres vidas Bajamos el Arconte Ganamos una vida También Voy a atacar con esta voladora Ahí está Ahora espero que me toque una tierra Así bajo el segundo Arconte Y al Orador de los Cielos Ok En serio Godzilla Godzilla no Quincones Ok Y seguramente ganamos tres vidas Ok Y ahí me voy a atacar con la Bestia Enamoradiza La Ganza Dorada Hasta hace dos segundos lo veía bien a partido Ahora lo estoy viendo mal Ok Bueno Si nos toca una tierra Voy a bajar el Arconte Y voy a bajar el Orador de los Cielos Y en el próximo turno Ya bajo el Ángel del Destino Sin bloqueos Estamos esperando por esa tierra Ahí está Vamos a jugar el Arconte de vuelta Y voy a jugar el Orador de los Cielos Yo creo que esos ocho puntos Los voy a dejar pasar Sin ataques Ok Contra quien pelea el Lobo No En serio Otra vez Siempre lo mismo Otro Lobo más Bien Ya creo que está Perdido el partido igual Me ataca con la Bestia Con esta Con todo me ataca ahora Sin bloqueos Ya perdí Ya perdí El partido este Voy a jugar a Daxos Y voy a jugar El Nido de Grifos Suponete Que me ataque con todo Dieciocho Va a hacer ocho Doce Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinticinco puntos Y yo más o menos Tengo que parar Los ocho Me ataca con todo En serio Vamos Vamos Esta Esta Ya fue Ya estoy Entregado Este partido El rastro en mi gaja Muy bien Tenemos Tenemos ese dinosaurio Que ahora Lo sacrifica Y nos rompe El nido de grifos Tenemos el mamut Que nos tira todo En serio Jejeje Yo creo que Por dignidad Me tengo que ir solo Me tengo que ir solo Pero que voy a hacer con esto Lo bajo y que hago Le digo Vengan a mi Jejeje Nada Ya está Vamos a Conserv Bueno Vamos jugando Eh A tres días Ok Vamos a conservar Mono blue Mono blue 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 Uh Ya empezamos Ya Me ha de que a todo Me ha de que Ataca Muy bien Que pesado Que es Bueno A ver si bajamos Esta Vamos a jugar La clériga De la ruina Ganamos las dos vidas Que Pero no tenemos que apurar Porque no está Vaciando La biblioteca Ahí espero que no tenga Bueno Lo tiene Jejeje Lo tiene Ahora se lo Se lo ¿Cómo se llama? Se lo exilio Ok Se lo exiliamos Al tutelaje Sin ataques Ahí capaz Tiene otro Tutelaje Más Bueno Ahora vamos a ver Bueno Eh Vamos a bajar Esta Primero voy a bajar Al orador Y después voy a bajar Al daxos Vamos a bajar Primero al orador Ahí se lo contrarresta Y si lo contrarresta Bajamos a daxos Vamos a bajar A daxos Ok Cuatro Me falta Bueno No entiendo Bueno Se subió esta Así después Sin ataques Así después Me molía Cuatro Cuatro cartas Pero creo que Esta divina Si Adivinado Bueno Eh Muy bien Vamos a jugar así Vamos a jugar así A ver si nos deja Muy bien Vamos a ganar Tres vidas más Mmm Interesante Y Le damos siguiente Le damos siguiente Le damos siguiente Sin ataques Finalizamos Espero que las vidas En serio Ah si Me vas a levantar Lo de la mano Bueno Roba cuatro cartas Ok Otro tutelaje Este es En serio Vamos a destruir El encantamiento A ver si lo Contrarresta Ahí está Ah Igual Igual yo no voy a atacar Igual ahora voy a atacar Con todo Por lo menos Un punto va a pasar Pero Me faltan dos tierras Blancas Ok Está bien El cangrejo El cangrejo En serio Voy a bajar A Elliot Corona solar Resolvemos Vamos a pagar las tres vidas Ya está Apagamos las tres vidas Y lo bajamos De vuelta Y lo jugamos Ahí Un contador Más uno Más uno Chaca 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 Vamos a poner un contador Más uno Más uno A él Y vamos a atacar Con todo Pasan cinco O mueren dos Dos De él Ok Maldemos tres cardas Que es justo la que queríamos Nos quedan catorce Nos quedan catorce Vamos a jugar esta Equipamos Equipamos esta Atacamos con todo Finalizamos Finalizamos Vamos a verlo Tiene una sola carta Y no es tierra Porque si no lo hubiese bajado Porque si no lo hubiese bajado Es serio Es eso Para que le pongo Vínculo vital Vamos a cancelar Vamos a resolver Nos quedan cinco cartas Pasamos Pasamos Nuestro turno No sé si es bueno robar cartas Ahora Pero Vamos a ponerle un contador a esa Vamos a bajar Otro orador Vamos a poner un contador a esa Vamos a poner otro contador a esa Y Y atacamos con todo Lo único que pido Lo único que pido es que no me Vamos a ponerle un contador a esta Finalizamos Vamos a ponerle un contador a esa Vamos a ver si hay con C o no Esperá Si juega una tierra Morimos Porque tenemos tres Si juega una tierra Morimos Tienen tres Creo que tengo una tierra Porque me está poniendo cosito de llorar ¿No me está llorando el o? Ok Regresamos los dos Me dice buena partida Vamos a resolver Si murió Vamos a hacer un mulligan Ahí está Ahí me gusta un poquito más Vamos Vamos a conservar ¿Cuál tiramos? ¿Un pacifismo? O un ángel vamos a jugar un pacifico ok vamos a jugar nosotros ahí vamos a jugar así vamos a poner el pacifismo al aspirante iluminarca ah, pero puede seguir poniendo contadores bueno en serio gana dos vidas y pone un contador vamos a bajar a linked monowhite versus monowhite he bajó a daxos cheves y helios bueno, es daxos ok sin bloqueos creo que este partido va a terminar rápido vamos a jugar esta clériga vamos a jugar la lanza sombría en serio vamos a pagar tres vidas y vamos a destruir el encantamiento objetivo vamos a atacar vamos a atacar vamos a ver lo que nos hace ok daña dos veces sin bloqueo vamos a ganar tres vidas vamos a robar una carta vamos a equipar esta vamos a ver si se atreve a bloquearla vamos a atacar ahí está ahora me parece diez puntos si quiere oh, en serio en serio diez puntos vamos a hacer sin bloqueos vamos a quedar en siete vamos a jugar el ángel de la vitalidad vamos a equipar el ángel sin ataques gana tres vidas ok voy esta esta y esta esta vamos a matar dos criaturas ahí van a pasar cuatro solamente y vamos a ganar tres vidas no vamos a quedar las seis en serio a tres a tres nos quedamos vamos a jugar así no, creo que ya ya fue esto no tenemos que rendir le vamos a dar la buena partida ahí le voy a poner un contador más uno más uno seis seis y va a pasar dieciséis puntos si este me hubiese tocado antes o en la primera del turno no estaríamos como estamos ahora pero bueno ya está van a pasar ah, listo ya está a todos si igual me ganaba con uno para qué le ponemos contadores listo bueno vamos a conservar vamos a ponerle así muy bien ganamos dos vidas espero que haga un buen papel este mono white ok vamos a bajar este se lo equipamos ahí miramos siguiente y atacamos con todo muy bien acá ya puedo bajar el ángel si no es que me lo matan después ok el tomo pierde mentes baja tiene dos tomos pierde mentes ahora seguramente va a adivinar con los dos vamos a jugar mi turno vamos a bajar el ángel de la vitalidad resolvemos siguiente y atacamos con todo ahí está finalizamos turno el ángel de la vitalidad ya tiene más cuatro más cuatro va a cuatro cuatro ahora es tiene más dos más dos no sé cuál va a matar pero resolvemos ok resolvemos 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 pasamos nuestro turno vamos vamos a jugar el ángel del destino atacamos con todo ahí nos destruye el ángel pobrecito ok ok ahí está adivinando está exiliando está ganando vidas y bueno yo voy a bajar esta tierra voy a bajar otro ángel más y se lo voy a esquipar a ese y atacamos con todo finalizamos turno resolvemos resolvemos vamos a ver la que juega ahí sacrifica una criatura mmm resolvemos vamos a sacrificar esta ¿cuál más iba a sacrificar? ¿no? pasamos ahí me puedo atacar pasamos ahora me imagino que lo mata ok resolvemos mi turno mi turno le vamos a destruir el encantamiento ese vamos a atacar con todo finalizamos turno par o impar espero que elija impar ah es impar impar eligió muy bien ahí creamos una ficha blanca bajamos el orador de los cielos equipamos ahí y atacamos con todo finalizamos turno vamos a ver si el orador de los cielos ahora nos da resolvemos 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 lo que sigo que va a ganar muchas vidas resolvemos gana 4 vidas él también y también puede ganar 5 vidas ahora resolvemos pasamos pasamos mi turno vamos a crear un ángel vamos a decir que esta criatura no puede atacar ni bloquear y y y nada siguiente sin ataques finalizamos resolvemos 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 pasamos 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 a ganar vidas mi turno vamos a jugar el nido de grifos activamos esta habilidad y le damos siguiente sin ataques finalizamos finalizamos el rival esta jugando muy bien con su mono black lo que puede lo que esta haciendo bien es ganar vidas espero que nos conceda creo que no tiene más en la mano para matarme porque si yo no hubiese matado una criatura bueno nosotros ahora si jugamos bien vamos a equiparle la lanza sombría al ángel y después le volvamos a equipar al 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 a este humano resolvemos ahí seguramente le va a tocar algo una tierra le tocó je pasamos yo voy a dejar pasar los daños no me voy a defender nada si total tengo vida un montón pasamos mi turno vamos a ponerle un pacifismo a ese vamos a activar la habilidad vamos al de siguiente y vamos a atacar con todo el oponente está pensando en que hacer bueno me va a destruir esa ah y yo no hice esto ah igual mejor esta bien resolvemos siguiente siguiente ahí esta finalizamos turno no yo soy el no en serio en serio resolvemos ya fui ya fui nada acá hay que bajar alguien un Ugi aunque tenga 41 vidas pierdo después se va todo creo hace menos 2 lo resolvemos ok ok la hizo re bien pasamos y ahí me ataca con todo ya está ay en serio si bajo esta me hace 3 puntos eh la voy a bajar para que vean a ver ahora le hace 3 puntos a esta jajaja igual vamos a dejar que nos haga todos los puntos de daño así lo concedemos y jugamos bien igual es obvio yo creo que no tengo nada para si, tengo pero espero que me salga ahí está muy bien vamos a jugar esta vamos a equiparlo no se para que el equipo si total me va a matar sin ataques, finalizamos resolvemos yo pensé que el Yago tenía ganado pero no fue toda una ilusión que me hizo ahí le hace 3 puntos de daño ok este UBI no se muere más oh, encima baja otro más resolve en serio pasamos pasamos 20 a 20 estamos otro más nada, ya está este partido no lo puedo tengo 2 voladoras que me va a hacer 6 puntos 7, 8 ya está no va a ganar 8 vidas y bueno me hace 8 puntos de daño ok 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 el oponente ¿por qué siempre juega el oponente primero y no yo? ok de vuelta el perro ese vamos a jugar así nos faltan una tierra más para poder bajar el arconte en serio ya empezamos en serio el ángel me llegó vamos a bajar el nido de grifos y ahora seguramente vamos a ganar 4 vidas ok pasamos pasamos justo ahora viene a tocarme esto a ver puedo bajar esta para bloquear a ver voy a bajar esta para bloquear ok vamos a ver lo que hace seguramente me ataca con la bola ahora vamos a jugar esta tierra vamos a jugar el arconte sin ataques que ya en el próximo turno ya puedo bajar esta y esta y ya empezamos a ganar vidas y empezamos a acoplar al arconte ¿en serio? ¿en serio? bueno espero que me toque una ¿en serio? ¿qué tiene? hola vamos vamos esta a esta vamos a bloquear ahí ok ajá ¿dónde lo voy a mutar? ¿en serio? 4 me faltan 2 así que 2 ahí creo que la cosa va por ahí ¿no? a no ser que tenga bueno perdimos otra vez con blanco con blanco con blanco con blanco